¿Qué ondas amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Balmore y bienvenidos a un video más de tu canal. ¿Qué ondas? Bien amigos, ya vieron. Aquí estoy en un lugar donde ustedes normalmente no lo ven y es porque ya pinté. Ya tengo dinero, vean, ya. ¡Qué diablo! Estamos de visita en un estudio, señores, de un amigo que ya lo van a ver por acá. Y es porque vamos a estar hablando sobre este tema que está acá, sobre las personas que viajan desde Estados Unidos hacia El Salvador y se tienen que hacer la prueba del COVID. Y yo sé que hay muchas personas que tienen la duda, cómo lo hacen, cómo es el proceso, en todo el rollo. Y qué mejor que hablar con alguien de que ya lo vivió. Y le damos la bienvenida a Fernando Fernández del canal EIFER. ¿Qué ondas Fernando? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu estudio y a mi canal. Sí, está bueno. Es ya días no hacíamos nada. Ya días, de plano. Es que la verdad es que cada vez que hago videos con vos no me pegan. Entonces digo yo... Te bajo el reloj. No es mentira. La verdad es que los videos que ustedes ya han visto con Fernando siempre han sido en la calle, ¿verdad? Sí, y pues ahorita es obvio que no se ha podido. Pero pues ya vamos agarrando el rollo nuevamente y pues hoy se dio, gracias a Dios, poder estar otra vez acá en el canal. Y miren, les quiero comentar que de lo que vamos a hablar ahorita en el canal de Fernando ya hay un video donde él cuenta su experiencia. Por si después de este video lo quieren ir a ver, lo vamos a dejar aquí en la descripción y también va a salir aquí una tarjetita para que... Aquí. Para que pues vayan a verlo y vean él como les va contando la experiencia desde Estados Unidos hasta acá. Y aquí vamos a solventar también otras dudas y cosas que vos creas que tal vez no diste en tu video para que se complementen los suscriptores de ese video con el tuyo. Sí, la verdad que yo después que veo el video y me faltó mencionar esto o aclarar esto porque de repente hay personas que sí me han estado escribiendo bastante. Y hay personas que hasta desesperadas me escriben, mire ya me voy mañana, por favor ayúdenme, me va a valer esto. Y ya que dicen eso, es bueno de que nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram pueden encontrar, decirle a tus redes sociales. Bueno, en Instagram me pueden encontrar como eifair-oficial que les va a estar apareciendo y en Facebook como eifair y pues en YouTube como eifair. Y pues a mí ustedes ya saben, vean Instagram como arroba queondas-sv, en Facebook queondas-sv y suscríbanse aquí si aún no lo han hecho. Bien, para darle ya apertura ya al tema del que vamos a hablar, aquí tengo una serie de preguntas, Fernando, para ir así hablando un poco. Y tengo la primera, la prueba a dónde te la hacen. Hablando, quiero recalcar, de Estados Unidos hacia El Salvador. Ok, para un poquito más de contexto para la gente que tal vez va a abrir este video por curiosidad, que tal vez no está al tanto de cómo está la situación. En El Salvador, el presidente Bukele, a través del Ministerio de Salud, bueno en conjunto, tomaron a bien pedir una prueba negativa, una prueba negativa de COVID para poder entrar al país. Y hay diferentes tipos de pruebas, hay pruebas que te las hacen de sangre, entiendo yo que hay unas que te las hacen por la garganta, otras por la nariz. Y dentro de estas pruebas hay PCR y hay pruebas que no son PCR. Las pruebas rápidas en Estados Unidos son bien famosas y te las hacen de gratis en varios lugares. Digo de gratis porque ese término manejamos a veces, pero en Estados Unidos nada es gratis. Sí, claro. O sea, siempre tengan en cuenta que si ustedes van a un lugar y ustedes dicen no pagué nada, el gobierno está absorbiendo eso. Entonces uno como turista no puede ir y usar esos beneficios. Es para los residentes y ciudadanos. Hay personas que han tenido ese clavo que no han podido arreglar papeles de residentes porque en cierta actuación usaron un hospital y no tenían seguro y no pagaron esa deuda. Esos temas son bien complicados, pero los vamos a dar ya para los expertos, para las personas que están en trámites, consulten con su abogado. Si alguien quiere hablar del tema también, para que nos diga y hablamos aquí. Sí, podemos traer a alguien especialista en eso, ¿verdad? Sí, está bien. Oye, para empezar eso, ¿verdad? Las pruebas rápidas en Estados Unidos no te funcionan porque no son PCR. Tienen que ir a un laboratorio donde hacen un estudio más extenso. No sé en qué radicará la diferencia de esas pruebas. Pero la cosa es que te piden una prueba PCR para entrar a El Salvador. Ahora bien, la sala de lo constitucional le dijo al presidente que eso era inconstitucional estar pidiendo una prueba. Así que en El Salvador no la piden. Ah, ok. Entonces el gobierno ha hecho quizás algún trato con las aerolíneas y las aerolíneas son las que lo tienen que pedir. Y cuando uno viene a El Salvador ya no te la piden. Entiendo yo que por eso no te la están pidiendo. Porque hasta ahorita de las personas o los amigos que han viajado, nadie me ha dicho, mira, sí me pidieron la prueba. Entonces queda ya prácticamente la responsabilidad de la aerolínea. Sobre la aerolínea. Sí, ahora yo sí he tenido una duda. O sea, es prohibido que te impidan la entrada a tu país si estás enfermo. Es complicado, ¿verdad? Así que si sale positiva la prueba, vas a ver qué pasaría. Sí, es cierto, es una buena pregunta. Sí, sería una buena pregunta. Si sale positivo, ¿qué pasa? Ajá, habría esa pregunta pues deberían ser. Siempre viajás, pero mira, se va a ir allá en los baños, oye, porque separado. Entonces lo que yo... Mira, espérate, hablando así, disculpa que te interrumpa, el vuelo venía topado. Topado, topado, sí. Ah, pero porque se supone que viene negativa la gente. Sí, se supone que viene negativa, pero hay un vuelo de Alex Tienda, perdón, un video de Alex Tienda que él dice que los aviones no pueden dejar espacios. Espacios, porque entonces eso implicaría que nosotros paguemos más por los boletos, ¿verdad? Y porque no van a asumir las pérdidas de ellos. Sí, al final la gente no va a viajar. No es como el pueblo que viaja con cinco. Qué diablo. Vaya, mira, yo vi en un video de Luisito Comunica, que es de hecho de esta vez que anduvo por África, que vino acá con todo eso de su experiencia de este mismo tema. Y él cuenta que se hizo varias pruebas. De hecho, vos en tu video contaste que te hiciste dos pruebas, me parece, ¿verdad? Sí. Pero, pues ya que estamos tocando el tema, crees vos ya sinceramente, ya después de haber pasado la experiencia, crees necesario vos hacer. O más bien, ¿por qué te hiciste las dos pruebas? Yo no entendí muy bien. Vaya, lo que pasa fue así, ¿verdad? En el video yo no aclaré que cuando yo me fui a hacer la prueba, me la hice un sábado. Y yo iba a viajar un martes, por la noche. Entonces nos repetimos la prueba con mi prima, porque teníamos miedo de que, bueno, vaya a ser que lleguemos y nos digan, miren, son tres días, que pueden viajar tres días desde que se hicieron la prueba. Entonces nos repetimos la prueba después, porque la anterior la entregaron dentro del tiempo establecido, pero dijimos, bueno, si nos dan rápido la otra prueba, vamos a ir y la vamos a repetir para tener las dos. Y así, si nos dicen, mire, no puede viajar porque son tres días después desde que se la hizo, yo me la hice un sábado, domingo, lunes, martes todavía, pero en las horas ya no me iban a pegar. Y había gente que la estaban dejando porque no le cuadraban ya las horas desde que le dieron el resultado. Entonces lo que hicimos fue tener las dos opciones, pero al final nos valieron la primera, la que nos hicimos el sábado, que entregaron los resultados hasta el lunes. Vaya, ahorita que estás contando eso, acabo de caer al 20, que en la primera pregunta no llegamos al punto. ¿A dónde te haces la prueba? ¿En el aeropuerto o vamos a alguna clínica? Sí, perdón, no nos aclaramos nada. Sí, nos fuimos con las pruebas rápidas. Hay que buscar laboratorios. No en el aeropuerto. No, no en el aeropuerto, hay que hacérsela en un laboratorio en Estados Unidos. Y son caras. Sí, son caras, andan entre 150 a 250, dependen los laboratorios. Entonces ya es un gasto que tienes que agregar dentro del vuelo, si uno piensa viajar en esta época. Bueno, sí, o sea, de hecho viajar ahorita es un huevo, la verdad. Sí. Viajar un huevo, viajar un huevo, viajar ahorita es un problema porque, pues sí, la verdad es que si vas a viajar por placer, vea, por ir a pasear, para empezar tienes que ser en un país donde vos ya hayas más o menos visto que no haya problema, ¿verdad? Sí, sí. Y todo ese rollo. De lo contrario yo no veo por qué salir del país, vea, hay que seguirse cuidando. Pero, pero como vos decís, si vas a salir tienes que tomar que las pichitas que llevas te tienen que ajustar para las pruebas. Y eso es por persona. Por persona, por persona, sí, claro. No, pero está peor. Entonces decís que no es necesario hacer las dos pruebas, simplemente dentro del tiempo. Dentro del tiempo, ¿verdad? Lo que pasa es que es que es bien complicado, fíjate, porque si uno se hace la prueba, los laboratorios, la mayoría, en el que yo pregunté, manejan de dos a cinco días para darte la prueba. Y entonces te la pueden dar antes, te la pueden dar después. Eso también hay que tomarlo en cuenta porque si vos ya tienes el vuelo de regreso, ¿tenes que hacerlo durante el tiempo? Sí, se la tiene que jugar uno, la verdad. Te la jugás. Sí, está peor. Y vas a que te la den o no te la den. Y en el caso de Luisito, que decía que se hizo varias pruebas, como él anduvo viajando en varios países, y cada país se está requiriendo. Muchos países tienen esa norma, ¿verdad? De hecho, él contó que México creo que está igual que El Salvador, que a él dije que en México no se la pidieron a entrar a México, parece. O no sé, me estoy confundiendo con tu video. En tu video dijiste que El Salvador... Así de épicos, vamos los dos. La verdad, está vergón. Para hacerte la prueba, ¿qué necesitas? Pues... El billete, pues, obviamente. Pues primero el dinero y llevar tu documento adelante. Y ahí te preguntan si... ¿Documento o qué? ¿La visa? La visa o el DUI. Pasaporte. El DUI, y lo único que te piden es si tenés seguro o no tenés seguro. Si les decís que no tenés seguro, pues te dicen, va a costar 125 y ahí se la... Ahí uno lo paga. ¿Y en qué momento te piden la prueba? O sea, ya dijiste que aquí en El Salvador no te lo pide el aeropuerto en Civea, sino que ya es cuestión de la aerolínea. ¿Pero en qué momento te la piden? ¿Cuándo abordas el vuelo o la chica que te está revisando? Sí, cuando uno va a hacer el check-in, comienzan a revisar la prueba. Que cuadren los días, que te la dieron y todo eso. Y, por ejemplo, alguien me escribió, ¿qué pasa si yo viajo domingo, pero la prueba me la hice lunes pasado? Si me dieron el resultado el viernes, la persona puede viajar sábado, domingo y lunes. Ah, vaya, esa era otra cosa, que en tu video me quedo un poco perdido. Sí. Y ahorita mencionamos también lo de los tres días. Sí. No es viajar después de los tres días, sino que en los tres días, después de la... Después que le dan el resultado. Bueno, yo, me dieron el resultado el día uno. Entonces vos podés viajar en el día dos, tres y cuatro, por así decirlo. Así, vea. Sí. No es que después de los tres días, no es que son tenés tres días después del resultado para viajar. Para viajar. Válido. Sí. Ya el cuarto día, bueno, vos dijiste que por un par de horas ya no es... Sí, ya después, si no cuadran las horas, no lo dejan abordar. Sí, la aerolínea está muy estricta, pero si son tranquilos, es posible que sí te dejan. ¿Tu experiencia con la aerolínea? No, tranquilo, tranquilo. En Copa Airlines y en Avianca, las personas están viajando tranquilamente si las fechas cuadran después que le dieron el resultado. Ah, ok. Así que no habría por qué tener miedo. No tendrían por qué tener problemas. Ajá, o acabar. Más que uno siente como miedo, vamos, que estás en otro país, que no entendés. Sí. Y te están hablando en inglés, como que... No, normalmente ya de último ya te hablan en español. Sí, pues en esas aerolíneas para decir que todas hablan español. Sí, te hablan en español, pero allá les vale chonga, vos te ven allá cara de indio. Bueno, a mí me pasa con cara de pupusa y hablando en inglés. Sí, lejos. Tu experiencia ya dijiste que fue con esas aerolíneas. Sí. Este, la información es general o no sabes si al cambiar de aerolínea el proceso es diferente o no tiene nada que ver. Eso sí no sé, fíjate, porque por lo menos... Fíjate que algo que yo no dije en el video es que la información que manejan en los call centers es bien diferente a la información que se maneja en los counter. Los counters son donde uno llega a hacer check-in. Ajá. Eso para todo es, porque a mí me ha pasado que había hablado a los call centers, mire cuánto equipaje tengo de... ¿Están aceptando maletas extra? Ajá. Ajá. No, no estamos aceptando. Y cuando llego al counter me dicen, sí estamos aceptando. Ajá. Y me ha pasado al revés también. Allá me dicen, sí están aceptando. Llego y me dicen, no, no estamos aceptando. Las dos cosas me han pasado. No están, digamos. Ajá. Y entonces en el call center de copa me dijeron, usted tiene tres días de viajar desde que se hace la prueba, no desde que llegue, no desde que le dan el resultado. Esa fue la información que me dieron. Pero ya en los counter manejan otra información. Ajá. Por lo menos en Avianca y Copa te están aceptando la prueba. Eh, que sea, te están dejando viajar tres días después desde que uno recibe la prueba. Ajá. Ajá. Pero en otras aerolíneas no sé. Pero mi idea es que no, que si hablan para preguntar, digamos, de alguna aerolínea, en el call center pidan el número del counter del aeropuerto donde van a viajar. Ajá. Y llamen en el horario que hay vuelo. Ajá. Para que ahí pregunten directamente y ahí sí no va a haber ninguna duda. Y ya este, pues este tipo de videos se están haciendo bastante comunes de la gente, más que todo en los youtubers mexicanos están haciendo esos, esos videos que se están haciendo las pruebas, ¿verdad? Ajá. Y ven que hacen, se ven que hacen caras y que todo el rollo. Pero y vos que ya te la hiciste? Duele. Mira, que yo pienso que depende de cada quien, ¿verdad? Ajá. No, güey. Y más por la nariz. Ajá. Es que es como así ven el, 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 el hisopo. El gran palote así, va. Sí, guapo. Sí. Ajá. O sea, te ponen así vos. Ajá. Ajá. Yo vi las, las historias de Luisito, de cuando, no, el en el video, ¿eh? De ese último que estábamos hablando, que se la hizo en la casa. Y ahí logró el grabar y así, guapo, tómpalo así, pero así se ve como que, uff, uff, le hacen así, vea. Bueno, a mí me lo hicieron por la nariz. Ajá. En las dos fosas. Entonces, hay un punto en que, que ya no te ha entrado nada, ¿verdad? Ajá. Y ahí ya se entiende raro. Sí. Te saca la grimita. Sí. Y comías así para adentro y después raspan. Eso te quiere decir. Yo he visto unos que le hacen así. Ajá. Pero, puta, yo he visto unos que así como que, como que están haciendo. No, la verdad que también depende de la, de la enfermera. No, ya no es problema tuyo, sino que del enfermero o del enfermero. Y de ahí te lo sacan. Bueno, donde yo fui y después en otra fosa igual. Ajá. No, qué perro. Bueno, después de que tuviste ya esta experiencia, este, que ya, ya deciste vos que te sentiste incómodo y todo el rollo, las vueltas que tenés que hacer, ya tomando en cuenta de que tenés que saber en cuántos días te vas para saber qué día ir a hacerte la prueba y saber que los tres días de los que puedes viajar son los tres días en los que tenés tu vuelo, porque tenés que tomar en cuenta todo eso, el billete y todo eso. ¿Cómo te sentís vos ahorita en el hecho de viajar? O sea, o sea, yo sé que vos los viajes que haces no lo estás haciendo ahorita por placer, vea, sino que es tu trabajo. De hecho, las personas que no conocen a Fernando, o ya lo conocen pero no saben, él, este, él tiene un negocio de, 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 de encomiendas. Este, este, de hecho, acá les dejo el link para que, para que vayan a verlo. Y ahí pueden escribirle, pueden hacer sus compras en línea. Pueden hacer sus compras en línea en Amazon y todo el rollo, se contactan con él para que les diga a dónde los pueden mandar y él, pues, automáticamente se los trae, súper. Yo lo recomiendo, yo de hecho mis cosas ahí las he estado comprando y las súper recomiendo. También ahí ha comprado Pedrito de Trabagando Vlog, ustedes lo conocen, ahí he estado comprando. No sé quiénes más, los deschavetados, me parece que también han traído cosas con Fernando. Así que, es recomendado. Es recomendado. Y no porque esté aquí él, sino que yo les estoy dando nombres de quiénes, pues, para que ustedes sepan, vea, que, que, que pueden hacerlo. A lo que voy con esto, es que vos estás viajando por trabajo, pero, en el caso que, para decirle a alguien que esté pensando en viajar por placer, o porque ahorita ya quiere venir, no se aguanta. O sea, ¿crees vos que vale la pena hacerlo ahorita, o está demasiado incómodo, o hay que esperar un poquito a ver cómo está el robo? No, yo pienso que hay que guardar un poquito de precaución si va a ser solo por placer, ¿verdad? Ajá. Porque hay mucha gente que ahorita quiere venir a ver a sus papás. Ajá. Entonces, tienen miedo a que algo pase y quieren venir, entonces así, dele. Ajá. Porque uno no sabe cuándo va a ser la última vez que van a poder abrazar a sus familiares, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero si lo van a hacer solo por venir a pasear, yo diría mejor que se esperen un poquito porque no saben lo que puede pasar, ¿verdad? Sí. Y lo otro es que si van a viajar solos, ¿verdad? Pero con niños sí siento que es un problema. Ah, ese es otro. Un problema, no porque uno no los quiera andar, ¿verdad? Pero hoy que viajé yo y habían varias personas que iban con sus niños y para los niños es súper incómodo. Se hacen igual la prueba. Sí, para dos años en adelante se la tienen que hacer. Ajá. Y lo otro es que incluso en el avión, si para uno es desesperante la mascarilla, hay niños que ya se le exigen. Sí. Que la tienen que llevar la mascarilla. Ajá. Entonces los niños se desesperan bastante. Se desesperan. Ellos no entienden, ¿verdad? Sí. Entonces es bien incómodo. Así que si alguien piensa venir con un niño, yo diría que se espere. Y parte de que se desesperan eso de que como se le quieren quitar, la andan tocando. Y al final se vuelve más peligroso. Se vuelve más peligroso. Bueno gente, vamos a irle dando ya fin a este video. Este video es un poco corto. Bueno, yo creo que no ni tanto, pero sí, un poco corto. Informativo al grano. Déjenos saber en sus comentarios si solventamos todas sus dudas o si tienen otras. Déjenos saber para hacer una segunda parte. Y recuerden de que vayan a ver el video de él para que ahí terminen de complementar esta información que se les está dando. Aquí lo estamos haciendo desde el punto de vista de unas preguntas, de una lista 15 de preguntas. Y en el video de Fernando ya lo van a ver ya en el lecho, en el campo, como decimos. Ya porque él lo grabó exactamente desde Estados Unidos hasta que vino a El Salvador. Así que están invitados a que vayan, pasen por su canal. Díganle que vienen de aquí. Y si usted viene exactamente desde Fernando, desde Eifer, pues muchas gracias por estar acá. No olviden de suscribirse. Y pues nos vemos en otro video. No sé, Fernando. Gracias por haber visto este video a todas las personas. De verdad les agradezco el apoyo que siempre nos están dando. Y pásense por los canales de nosotros que ahí va a haber buen contenido. Así que nos vemos, nos vemos en un en vivo o en otro video. Y como siempre digo... ¡Salud! ... Dios. ¡Suscríbete! No te vamos a desaparecer. Entonces, si te puisgehen vamos ponerte a cortar.